Las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se unen a la campaña nacional de ese gremio, Quédate en clase, en la que harán acopio de computadoras, televisores, teléfonos celulares y tabletas electrónicas, nuevas o usadas en buen estado, para donarlas a alumnos de educación básica que pertenezcan a familias de escasos recursos. Las herramientas tecnológicas se entregarán a niños de familias que no cuenten con recursos para comprar los dispositivos electrónicos a fin de que continúen sus estudios a distancia durante esta pandemia. Los dirigentes de las secciones 16, Elpidio Yáñez Rubio y de la 47, Arnoldo Rubio Cárdenas, informaron que los equipos que se reciban en donación en las sedes del gremio serán entregados el 5 de octubre, Día Mundial del Docente. Las donaciones se reciben a partir del 11 de septiembre en la sección 16, situada en la calle Pedro María Anaya, casi esquina con la calle 74, en el barrio de la Expenal, y en la sección 47, situada en las calles San Juan de Ulúa, esquina con Francisco Tejeda, en la colonia Guadalupana. A los donantes se les entregará un comprobante de recibo por los aparatos electrónicos que aporten y se elaborará una base de datos para luego darles un reconocimiento. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.